Una enfermedad rara es una enfermedad de baja prevalencia. Se considera una enfermedad rara aquella enfermedad que afecta a 5 personas de entre 10.000. En España hay 3 millones de personas afectadas, hay 25 millones de personas en Europa y 27 en Norteamérica. Hay una cantidad de más o menos cerca de 7.000 enfermedades raras en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son las enfermedades raras que se dan en los primeros años de vida? Sobre todo se dan en los primeros años de vida. En los primeros años de vida es cuando la mayoría de las enfermedades raras se dan a conocer a las personas. Es verdad que hay otras enfermedades que te pueden suceder a lo largo de toda tu vida. Porque antes nacido y tengas 5 años ya no te puede suceder. Te pueden aparecer a los 20, a los 30 o a la edad que sea. Pero es verdad que durante los primeros años de vida hay mayor porcentaje de que aparezca la enfermedad. Todas las que están dentro de la Federación son consideradas enfermedades raras. Es verdad que en España a lo mejor hay una prevalencia a lo mejor menor de algunas. Pero todas las que están dentro de la Federación son consideradas enfermedades raras y así nos gusta a nosotros tratarlas. Pero nos gusta denominarlas como enfermedades poco frecuentes o de baja prevalencia. Por ejemplo, hay 6 casos del caso de Huber. Hay 80 casos del síndrome de Aper. Luego sí que hay enfermedades que tienen más prevalencia a lo mejor como puede ser una leucodistrofia que son entre los 150 y 300 personas en España. O la clorodermia que tiene 5.000. Pero todas son posibilidades de enfermedades raras. Pues en muchos casos lo que buscan es sobre todo información. Porque les acaban de dar un diagnóstico que en muchos casos han tardado casi 5 años en que les logren decir qué tipo de enfermedad tienen. Y después de mucho peregrinar entre hospitales lo que buscan es tener una información que les pongan en contacto con familias también para que puedan relatar también toda su experiencia. Que una persona te cuente cómo lleva la enfermedad o cómo la lleva su hijo. Pues siempre es más reconfortante saber poder hablarlo con otras personas que sufren lo mismo que tú. En verdad es más apoyo lo que buscan y a partir de información. Claro, con otra información pues ponerles en contacto con asociaciones. O sea, me veo que les pena ayudar mucho en todo lo que son médicos, consultas, pues hacen muchos actos también dentro de las asociaciones mismos para apoyarse económicamente. Porque estas enfermedades al fin y al cabo son enfermedades que empobrecen mucho a la familia. O sea, todo lo que son los medicamentos huérfanos, que son los medicamentos que necesitan las personas con enfermedades raras, son muy caros, son muy poco accesibles para las familias. Y pues al final, entre actos y demás, se va consiguiendo el sacar el dinero necesario. Pues desde la federación estamos, bueno, tenemos este año hemos presentado 13 propuestas al ministerio, ya que este año es el año nacional de las enfermedades raras. Entonces hemos presentado 13 propuestas, pues entre las que se incluye pues evitar el copago para las personas que tienen enfermedades raras, crear centros de referencia, centros y unidades de referencia, ¿no? Para evitar todo el peregrinar que tienen estas familias a lo largo de toda la geografía española, pues dar mucho más apoyo a todas estas personas, crear actos. Pues desde CEDER sí que hemos logrado que las enfermedades raras dejen de ser tan raras como eran hace a lo mejor 10 años.